Del caso han pasado 20 años y ese sí es el motivo de nuestro programa. ¿Qué le decimos a la familia ahora? Que el delito está prescrito de cara a Anglés y que por lo tanto Anglés se puede pasear por Alcácer, por enfrente de las casas de las familias de estas niñas, sin mayor problema. Bueno, dada la gravedad de este asunto, le hemos pedido al abogado Garzón que llevó este tema, que nos aclare algunos asuntos porque esto nos parece una verdadera infamia. Yo muchos días les hablo aquí de que el verdadero patriotismo no es vibrar con la bandera, ni con los desfiles, ni con el himno, que el verdadero patriotismo es sentirse parte integrante de una sociedad, de una nación, donde cuando a uno le pasan cosas, es inevitable que le puedan pasar cosas a la gente, el sistema resiste, el sistema aguanta y uno se siente orgulloso de su sistema. Y aquí hay muchas cosas de las cuales los españoles no nos sentimos orgullosos. Una de ellas es la prescripción a 20 años de un delito tan grave como el triple asesinato de tres niñas, las de Alcácer. Don José María Garzón, ¿usted qué es el que más sabe de todo esto? ¿Qué ha representado a estas familias en este asunto? ¿Qué los conoce? Lo primero es obligado y es del índole humano, ¿cómo están estas familias 20 años después? ¿Cómo viven estos chispazos informativos que vienen a poner el tema de actualidad de nuevo? Hay un tema que nosotros nos dedicamos precisamente a trabajar con víctimas, temas similares a este, y es verdad que por mucho tiempo que pasen las familias no sobrepasan jamás ese... Yo creo que es lo más duro en una sociedad que es perder a un hijo. Si además lo pierdes de carácter violento y en un asesinato con todos los aditamentos que han tenido como este, es brutal. Puede pasar 20, pueden pasar 40 años, pero seguirá constante. Es verdad que la vida sigue, pero jamás ese hueco no te lo rellena a nadie. Evidentemente, si hablamos ya del tema de la prescripción, es una alarma social. Es decir, que alguien como Anglés, que supuestamente... Digo supuestamente porque es verdad que Anglés no se juzgó nunca. Todo apunta a que es así y los asesinatos son tan brutales. Entonces, ¿cómo se pudiera volver a pasar Anglés para el Cácer y saludar al padre y decirle buenos días, estoy aquí? ¿Y ahora qué? Eso es brutal. Yo creo que es una de las sin razones de nuestro derecho que evidentemente responde a una seguridad jurídica, pero en estos delitos tan graves no creo que... Aquí detrás, pido a nuestro realizador Javier Noguera que amplíe el plano para que ustedes las vean y recuerden sus caras. Aquí detrás están las tres niñas, no podemos hacer nada por ellas, desgraciadamente, pero por sus familias sí. Señor Garzón, en Francia o en Inglaterra o en nuestros países hermanos y próximos, un asesino con estas dosis de crueldad estaría prescrito 20 años después. En el hecho comparado, tampoco hay una legislación unísona. Por ejemplo, en Italia, todo aquello que esté penado con una cadena perpetua no prescribiría. Que podría ser un caso similar. Hay muchos países del entorno occidental que no prescriben en este tipo de delitos, en delitos tan violentos. Es verdad que hay otros delitos más razonables para los que la prescripción tiene más razón de ser. Un delito fiscal, por ejemplo, no podemos estar toda la vida pendientes de si Hacienda abre o no abre diligencias. Pero en este caso, casi todos los países del entorno prohíben la prescripción de delitos de esta gravedad. ¿Por qué? Precisamente, y por no ser muy técnico, la pena tiene varias razones de ser. Una de ellas es la prevención general. Si nosotros, el Estado, renunciase y expuniendo a ese castigo, podría ser que la gente diera la sensación de impunidad. Y en este caso, Anglés, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. Evidentemente, yo creo que es una barbaridad. Ahora la justicia les ha pedido a las partes que informen sobre esa prescripción, cómo ven ese asunto, a instancia de quién y por qué. Es obligatorio que el Ministerio Fiscal, que sigue este tema y a petición del juez, en este caso de Alcira, que es el que le pide, le dice, se hacen 20 años, no olvidemos, se abren dos juicios diferentes. Uno para el principal causado, y que es condenado a doscientos y pico años de prisión, y luego para alguien que está desaparecido de la justicia desde el momento número uno. Para ese, está pendiente y no hemos hecho un juicio. Y claro, tenemos 20 años un expediente pendiente de que alguien nos diga dónde está. Precisamente el juez, por ser muy breve, le pide al fiscal que se pronuncie sobre ese... Y vamos a saber dentro de unos días si Antonio Anglés puede pasearse con absoluta libertad por Alcácer y por donde le dé la gana porque nadie le busca tal. A mí, esto le confieso, que la huida en un sitio en el que está entrando la Guardia Civil para un registro me sorprendió muchísimo. También me sorprendió muchísimo, luego hablaremos de ello, que Interpol no le localizara, porque en fin, son bastante eficientes los policías europeos. Hay dos huidas en concreto, además, muy rocambolescas. Muy rocambolescas, muy rocambolescas. Por cierto, ¿quedó acreditado que era confidente policial inglés o no? No hubo ningún dato al respecto. Parece ser que tenía cierta relación con los servicios de información, pero no hubo ya. Porque lo que sí quedó reconocido en la sentencia es que en el asesinato habían participado más personas que estos dos que han sido imputados y sentenciados en contra. Sin duda, la sentencia recoge la posibilidad firme de que hubiera más intervinientes en este asesinato. Y existen pruebas biológicas, estamos hablando de hace 15 años exactamente cuando se celebra el juicio, que era muy difícil. La prueba de ADN hoy es muy habitual, pero entonces constatamos cuanto menos pelos, quiero recordar, de seis personas diferentes en el cinturón de una de las niñas. No por ello, no porque fuera, pues hace ya muchos años, dejaron de participar en la investigación de los restos los más prestigiosos forenses de este país. Todos ellos han hecho informes y han visto este caso. Usted que conoce bien el sumario, que trabajó ese tema con AINCO, ¿tiene alguna duda sobre que se hubiera podido cerrar en falso en alguno de sus puntos? Sin duda, frente a AINCO se cerró en falso, no sabemos qué pasó. La condena que se hace a Miguel Ricard es simplemente basándose en las manifestaciones que él hacía. Y con el cotejo de los médicos forenses de que es compatible. Efectivamente los médicos forenses advirtieron de que había un asesinato con un arma de fuego y fue lo único que hizo compatible con Ricard. Todo lo demás es cosecha propia del propio testimonio de Ricard. Yo se lo decía sobre todo porque hay una versión bastante circulada, bastante corrida y bastante vieja, de que estos dos delincuentes habían raptado, habían secuestrado a las niñas para ofrecerlas a otros de los que nada se habla para un supuesto ritual. ¿Usted había oído hablar de eso? Sí, fue cuestión de horas y horas de opinión pública, de medios de comunicación. Es verdad que en el sumario no hay ningún dato que pueda avalar esa tesis, pero tampoco la hay en contrario. Y el problema que nosotros nos encontramos es que en los juicios lo que se busca es la verdad formal, no la verdad material. La verdad que existe en el sumario es la única verdad que sirve para juzgar. Y ahí no había nada que pudiera indicarse. Hombre, tampoco ayudó mucho la consideración que los españoles podamos tener hacia nuestros policías y hacia nuestros investigadores judiciales el que el que fuera biministro de Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloc, dijera aquello de que, hombre, es cierto, se podía haber hecho mejor. Yo creo que... Para mí Alcácer es uno de los paradigmas de los grandes procesos en España. Fue el que sirvió para desnudar a la opinión pública, a la investigación y el que hizo que muchos de los protocolos de actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional cambiaran. Por primera vez nos dimos cuenta que existían pruebas biológicas que no se habían aportado en ningún juicio. Por primera vez, y a petición de la acusación particular, se hizo una prueba de ADN que no se incorporaba. Por primera vez se dictaron por parte de la Guardia Civil y es verdad, y eso quiero reconocerlo a fecha de hoy incluso, hay unos servicios de instrucción a las policías judiciales para cómo se tienen que hacer las inspecciones, lo que ellos llaman técnico policiales o inspecciones oculares, porque antes era un poco la casa de Tócame Roque. Ahí iba y cada uno sacaba como podía o como hacía. Ahora se graba en vídeo la extracción. Yo recuerdo que había una, tanto lo que escribía el secretario como lo que escribía la Guardia Civil del acta de inspección ocular, diferían, pero vamos, diametralmente opuesto. Mientras uno decía que salía primero una mano, otro decía que salían dos huesos. Quiero decir que eso se ha unificado y ha servido para controlar esa cuestión. Señor Garzón, ¿qué le va a pedir usted al tribunal en nombre de las familias, de los padres? Primero hay que ver lo que va a decir el fiscal, que es la primera cuestión, porque probablemente el fiscal lo normal que en este caso diga es que hasta abril del 2013, que es cuando se inicia la primera, cuando el juez dirige la acción contra Anglés, es en abril del 2013. Se supone que con arreglo a la ley eso es una cuestión de prescripción y que hasta abril del 2013 no estaría esa discusión procesal abierta. Bueno, pues vamos a abrir esto a nuestros invitados esta noche. Don Raúl Ramírez, quería usted abrir el fondo. Sí, a mí es que me sorprende mucho ya como ciudadano, aunque como abogado puedo entender el argumento formal, el fondo de la cuestión a mí me ha sorprendido mucho. Porque yo tengo aquí dos dudas. Primero, como decimos, si se cerró en falso. Es decir, ¿convenía en ese momento dar por cerrado el procedimiento y no ir más allá? Es una duda que me ha quedado. Y segunda, si no estoy mal informado, la asociación Clara Campamor, que se planteó como acusación popular, instó al ministro del Interior a seguir abriendo el procedimiento, puesto que había indicios bajo su parte racional de que Anglés seguía vivo. Entonces, a mí lo que ya 20 años después, indistintamente de que nuestra legislación, delitos como terrorismo lo prescriban, y tengamos que plantearnos a largo y corto plazo, si este tipo de delitos especialmente dolorosos o especialmente crueles deben prescribir dentro de la normativa jurídica española, es si este proceso va a quedar en la democracia como un agujero sin tapar o alguien con motivos racionales, como están saliendo ya aquí, puede instar a que lógicamente busquemos una vía de solución o por lo menos de clarificación. Porque al final Anglés y el resto, Ricardo, aunque le apliquen a la matrina Parot o no, me parece que simplemente es la punta de un iceberg que todos vemos, pero que nadie, absolutamente nadie, está diciendo que hay más abajo. No sé por qué. Luego el señor Garzón, si le parece, contesta un poco a todos. Ricardo Ruiz de la Serra. Yo quería formular una cosa que antes ha quedado un poco en el aire. Hay un criterio en otros países para fijar los periodos de prescripción, que es que el delito sea doloso, primero, y segundo, contra las personas. El planteamiento es, mire, el que roba, el que hiere a una persona queriendo de forma grave, no con una falta, sino de forma grave, no puede beneficiarse de la prescripción. Luego hay otra cosa. La institución de la prescripción nació en un tiempo en el que la finalidad primordial del proceso era garantizar al delincuente o al presunto delincuente que el poder de castigar del Estado iba a estar regulado. Entonces, sí, si a usted le castigan va a ser porque usted ha tenido un proceso, con pruebas, etc., y la víctima quedaba fuera del proceso. Durante mucho tiempo la víctima procesalmente no existía. El siglo XX ha sido el siglo de la entrada de la víctima en el proceso. Y la prescripción no se ha adaptado a esa realidad. Sigue siendo una institución que, fundamentalmente, busca proteger al presunto culpable y no garantizar el derecho de la víctima. Y ahí hay que reformularla porque se produce esta situación. Déjame que te pregunte, Ricardo, una cuestión, digamos, personal. Tú conoces a la policía de Portugal, conoces a la policía en España, conoces a Interpol. ¿Tú te crees que no son capaces de localizar a un kinky en varios años? Es muy difícil escapar a la acción policial, salvo que seas un criminal organizado y no era la índole, digamos, de... Es muy difícil. ¿Cómo te agradezco? Porque esas impresiones son las que, al fin y al cabo, pues, falen. No, no, es muy difícil, ¿no? Begoña Villases. Y ya no solo eso, sino que yo tengo entendido que ha sido un proceso que ha sido muy gravoso desde el punto de vista patrimonial, porque sí que se ha reabierto. Si mal no recuerdo, a este hombre se le han destinado los efectivos para ir a Brasil, para ir a Argentina, donde supuestamente se le había localizado en numerosas ocasiones. Y todos bajo siempre el mismo perfil de actuación. Este señor, no olvidemos que ya venía de haber maltratado a una mujer previamente, que recordad que era prostituta o algo así, pero ya venía de haber maltratado. Al final, acaba arrojando un perfil de alguien cuya rehabilitación, si lo que buscamos con la pena es rehabilitar a una persona, podemos dar por hecho que en este tipo de perfiles esa rehabilitación no es posible. Entonces, ya 20 años, 30, 40, 50 años, me puede parecer absurdo la prescripción en cualquiera de los años que estemos hablando. Porque si estamos hablando de una persona que potencialmente va a poner en peligro, va a comprometer la seguridad de muchas niñas en el futuro, me parece que la prescripción en sí mismo no debería existir. Y luego, aparte, hemos aprendido realmente de nuestros errores, porque tenemos un caso muy reciente que es el de Ruth y José, en el que no sé yo hasta qué punto hemos podido aprender, porque recordemos que tú ahora mismo dices de fotografía, se trata de garantizar que el estado del sitio donde se ha cometido el delito es lo más pulcro posible o que existen los menos riesgos posibles de fuga de datos, y hemos visto que no es así. O sea, que volvemos a cometer los errores y no aprendemos nunca del pasado. Así que... Almudena Negro. Entiendo perfectamente que desde el punto de vista jurídico hay un plazo de prescripción, 20 años, hay que replantearse si realmente para delitos tan graves debería ser así o no deberían prescribir. Pero yo, como no soy jurista, tengo otra impresión. Y es que en estos delitos, donde las víctimas son menores, yo estoy pensando no solo en Ruth y José, donde también hubo una cierta chapuza a la hora de instruir, cosa que también sucedió en paralelo con las niñas de Alcácer, fue Luis Frontela, de la Cátedra de Medicina Legal de Sevilla, quien encuentra en un cinturón, corríjame si no es así, hasta siete vellos públicos de siete personas distintas sobre los cuerpos de la niña y ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricard. Es decir, parece que hubo como una chapuza a la hora de la instrucción, parece ser que se dice que a partir de ahí aparecen protocolos, empieza a protocolarizar la cosa. Bueno, vamos bien, pero las chapuzas siguen sucediendo. Pero es que además yo lo que me pregunto es por qué siempre que hay delitos con menores, al final siempre son las familias que sufren.